Y que mejor manera de celebrar el nacimiento de este sueño, que con la música y las canciones de nuestra gerente y socia, la reina de la música popular, que con su disciplina, talento y dedicación, estoy seguro de que va a llevar a Enao Records a convertirse en una de las productoras más importantes de este país y, ¿por qué no?, del continente entero. Señores, Arendt y Señoras. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco, por depositar toda su confianza en mi marido, Wilfredo, en mis socios y en mí. Vamos a celebrar con buena música. Esta canción es para mi amante, mi amigo, el amor de mi vida. Wilfredo. Muchas veces estuve buscando un amor, buscando un corazón. Y no ocurre hallarlo. Y ahora que lo encuentro, se va de mis manos, sin poder decirle cuánto lo amo. El destino nos separa y no somos culpables. Y siento que en tu alma llevas mi recuerdo. Un recuerdo que arde aquí en mi alma, que estremece mi vida y se roba mi calma. Yo quiero tener un mundo contigo, yo quiero que seas mi amante, mi amigo, y vivir juntos por siempre, en presente y futuro. Yo quiero que cuentes siempre conmigo, en las buenas y malas, yo seré tu abrigo. Y ante Dios del cielo, por fin quedar unido. ¡Ahora tenemos ruedas de prensa bien tempranito en la productora. Se la acaban de confirmar. Así que hay que hablar con Arelis, que llegue lista, bien preparada y con una lluvia de ideas chingona. Porque de ahí tenemos reunión con los de Comercio. Esto no se va a poder. Hablaste un evento en la alcaldía mañana con las mujeres víctimas de maltrato. No, 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 que cancela esa chingadera. No se va a poder. Vaya muy importante, mancha. ¿Entiendes a eso? No más importante que los proyectos de la disquera, por favor. A ver, para que estemos todos en el mismo canal. En este momento, ya que arrancamos formalmente, la productora es la prioridad. Nada más. Todo lo demás a la chingada nos sirve. Pues... No, papá, pero como mandoncito es el señor, ¿no? Sabio, papá. Necesita que la chingamos de nadie. Me voy a andar mikiando, hombre. Siéntese que usted no puede estar ahorita. Aló, Camargo. Le tengo noticias del mal que me estaba preguntando. ¿Qué pasó? ¿Lo encontraron? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo está? Pues... Pues qué. Hermano, cierra la mando a quebrar. El tal Joaquín ese lo mataron vivo. ¿Papá? ¿Papá? ¿Papá está bien? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Vea, tomé agua. ¿Papá? ¿Me está seguro que está bien? Es que está pálido. No, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Papá, usted está seguro que está bien. De pronto fue la llamada que usted acaba de tener. Bueno, papá, que su papá está hablando. Dale, dale, dale. Pero, ahora... Dale. Papá. Quiero contarles que mi propósito con esta nueva productora es crecer y expandir mi carrera. Apoyar e impulsar nuevos artistas. En este país hay grandes talentos que merecen una oportunidad y vamos a estar acá para dársela. Para empezar, quiero agradecerle a mi familia, que ha sido incondicional, mis hermanos, mi mamá, mis hijitos, que con mucha paciencia, mucho amor, me han esperado cada vez que estoy de concierto en concierto, tanta gira, promoción. Mis amores, este esfuerzo ha valido la pena. Esta es una noche para celebrar este gran sueño. Vamos a celebrar con música y esta canción se la quiero dedicar a las mujeres de mi vida, mis amigas que han estado siempre, desde los inicios de mi carrera, para ustedes. Mamá, esta canción. Muchas gracias. Cuando tú a mí me conociste, ya sabías que no eras el primero. Yo ya tenía mi recorrido, yo andaba en kilómetro cero, y muy claro como yo tenías, que en mi vida había un herdero. Yo me aprendo, me llevo a tu sangre, me llevo a la luz, me llevo a la luz, me llevo a la luz, me llevo a la luz. Másica, señor Gustavo, qué pena tener que interrumpirle su concierto, pero nos va a tener que acompañar. ¿Qué les está pasando? Guila. ¿Qué pasó? Tengo una orden de captura en su contra por el delito de narcotráfico. Tiene derecho a un abogado de no contar con uno, que el Estado se lo proporcionará de manera gratuita. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué lo persona? A un de arresto contra su esposo. ¿Qué? ¿Qué captura que es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Espússelo. ¿Qué? Espússelo, no, no, no. ¡Holta el pie del procedimiento, por favor! ¿No me toque? Un momento, un momento. ¿Usted no nos puede ser esto? ¿Usted sabe que Wilfredo es un hombre de bien? No nos haga esto menos acá, por favor, sargento, podemos hablar. Llévenselo. No, 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 no. Acágana dos semanas, llevar a nadie. ¡Pero no! ¡Quieto, no me toque! ¿Vale? Nadie se me va a llevar. Eso no lo vamos a resolver. No se preocupe, mía, que estamos los amigos. Juan, cárguese la mamá. ¿Qué pasa? Ya, ya, carguesa. ¿Qué pasa? Pero es un hombre de bien en luz. Ha cometido ningún delito. No nos haga esto, por favor. Eso ya lo va a determinar, buen juez. De pronto, escúchame el siguiente consejo. Si en algo le importa su carrera y su reputación, evite el escándalo. No le dé pan y circo a toda la prensa aquí presente. Y le recomiendo que se consiga un buen abogado, porque el delito de su esposo es grave. Si los gringos le llegan a echar el ojo encima, no pueden estar extraditando. ¿Qué está diciendo eso? ¡No! Ahora, mami, yo no sé si ese abogado sea penalista, ¿me entiende? Porque yo de eso no, 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 no entiendo mucho. Pero él ha estado al frente del cañón solucionando todos los problemas legales del taller. Y todos los chicharrones, él los ha solucionado muy bien. Llámelo, Yasmín. Sí. Dígale todo lo que pasó. Que le necesitamos ayuda ya. Mira, bueno, ahorita nos vemos, tranquila. Toma hasta el piquito. Arelis, por favor, dime que tu marido es inocente de lo que lo abusan. No, por supuesto. Pancho, ¿cómo va a pensar lo contrario? Entonces, ¿qué chingados? No sé. Yo tampoco entiendo qué es lo que está pasando. Yo creo que este señor que ayudamos a capturarse quiere vengar de nosotros, nos quiere hacer daño, no sé. Dijo, Wilfredo, ¿ahí qué? ¿Qué hizo? ¿Qué? No, Wilfredo, no tiene nada que ver ahí. Yo necesito que usted me crea. Wilfredo podrá hacer lo que quiera, menos un delincuente. Bueno, ¿y los invitados qué? Ya yo me voy a encargar, yo voy a hablar con los muchachos para que sigan tocando, para que la gente no esté pensando en esto. Usted tranquila. Arelis, yo necesito que esto sea un malentendido porque de lo contrario nuestra sociedad se termina. Yo no puedo permitir que mi nombre se manche por cosas relacionadas con narcotraficantes. Usted tiene que estar tranquilo. Nadie va a manchar su nombre. Esto se va a aclarar inmediatamente. Wilfredo es un hombre impecable, tiene que creerme esto. Confía en nosotros. Sin cada madre. Mis amores, ustedes no tienen nada que hacer por allá. Mamá, nosotros queremos acompañarla. ¿Cómo se ve por allá sola? Pues mi papá. Solas y Fernando ha comido. Ustedes se quedan con la hita. Sí, mamá, por favor. Juan, hazme las cosas más fáciles. Sí, por favor. ¿Va a casa? Yo no os voy a ir a cualquier cosa, sí. Gracias. Reina, póngale posibilidad. El abogado se llama Julio y ya está al tanto de todas las situaciones. Está listo para ayudarnos. Perfecto, gracias a mi madre. Tranquila, la gente. Vamos a ver más farmacéutica. Sí, vamos a ver más farmacéutica. Vamos a ver más farmacéutica. Sí. El papá esta noche va a estar en la casa y todo va a estar bien. Esto se va a solucionar. ¿Segura? Sí, mi amor. Calma, pues. Venga. Salomé. Salomé. Usted me ayuda con Pancho. Claro que sí. Váyalo calma, sí. Ahora, no se preocupe que yo me encargo del evento y los he invitado. Bueno, y ve, esto no es nada más que un malentendido. No, sin duda. Muchas gracias, mi reina. Yo que se sabe todo. Fernando, calina, ¿puedes? Sí. Muy bien. ¿Qué ha pasado con tu nueva vida? ¿Qué te noto triste y aburrido? ¿Qué pasó con el amor que decías que nunca se acabaría? ¿Qué pasó con el amor que juraste iba a ser para toda la vida? ¿Qué pasó con el amor que juraste iba a ser para el amor que muraste? ¿Qué pasó con el amor que juraste iba a ser para toda la vida? Yo me lo doy triste y aburrido. Si te grita, me hubiera salido estrella. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenas noches Buenas noches Areliz, un honor conocerla Mucho gusto Julio Hernán Mucho gusto, Fernando Yo soy el abogado amigo de Yasmín Ella me comentó todo lo que pasó por teléfono Y bueno, vengo a ayudarle a usted y a su esposo En lo que más pueda Gracias a Dios que llegó el ligero doctor Veal, es mi hermano Acá estamos atentos a lo que haya que hacer Gracias Perfecto Mi papá anda en cosas raras, Miki Y yo al cielo sentí muy raro en esa llamada que tuvo Como todo nervioso Como si algo malo estaba pasando ¿Por qué no me dejo de calle así? ¿Y cómo así que mejor no me calle, ah? Usted sí me está parando bolas Eh, yo lo que estoy es preocupado Acá todo el mundo quiere asumir Como si no hubiera hecho nada Pero es que esa llamada que tuvo Se estuvo muy rara Todos esos viajes que han tenido, ah? ¿Qué tal si mi papá no está ni inocente Como en otros gremios, ah? ¿Qué tal si mi papá no está ni inocente Diciendo a Miguel? ¿Qué hubo ves? A mí no me mirar si responderle a la abuela mío ¿Usted está pensando cosas para las de su papá o qué? Ah, pena, sin más bien No, 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 no Venga, usted no se me va a ir ¿Qué es lo que está pasando aquí? Los papás con hartos problemas Y ustedes se están portando como unos mocosos maleducados ¿A qué estamos jugando o qué? A ver Nada, hijita, usted no entiende Luego hablamos ¡Guancho! Ay, no, es que ya no me ve ese No, no, se va, tranquila, tranquila Ay, no, no, es Vengo a la casa de Gorda, pues Ah, se está tranquila Más, vamos a la casa de Gorda, pues No, 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 es que ya no me ve ese Es la primera locura que se les venga a la cabeza en situaciones así. No son nerviosas de la vida. Ahí donde está Juan. Para que tenga razón. Pues es que yo también he visto a mi papá hacer cosas a escondidas. ¿Qué cosas? Cosas que la gente normal no hace, ¿me entiende? Venga, ¿usted cree que es su papá? No, 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 yo no creo nada. Pero sí estoy seguro que si Juan tiene razón, esta familia se desbarata. Ese, yo me muero. Pero ¿cómo se va a sentir culpable, mija, de que los muchachos anden agarrados de las mechas todo el día? Eso es normal. Eso es lo que hacen los hermanitos. ¿Cómo que no, mamá? Hace mucho tiempo que yo no estoy pendiente de los muchachos. Hace rato ni les pregunto cómo están. ¿Cómo se sienten? Pero ellos nunca han estado solos, mi amor. Yo siempre he estado con ellos. Yo sé eso, mamita, y yo le agradezco mucho. Pero usted sabe, mamá es mamá. Hace rato yo debí dejar tanto traje para estar con él. Ay, Arely, es mía. Usted supiera cómo la admiro. Porque es que usted no solamente está sacando adelante a los muchachos, sino a nosotros también. Usted los inspira. Y a mí me parece que ha sido la mejor mamá del mundo. No la que mis niños necesitan. Síguese haciendo el loco con la platica de la vacuna. Y verá cómo todas esas vacas que tiene, quedan en los puros huesos. El billete es para allá. Bueno, mami, hablamos ahora. ¿Qué o pues? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿De qué o qué? ¿Esa cara que tiene? ¿Qué fue? No, no nada. ¿Pero mi mamá qué quería? Ah, no. Ahora cómo le parece que los muchachos se fueron a los golpes. Ah, Juan y Miguel. ¿Usted puede creerlo? Pero es normal, sí. Están viviendo una buena situación y... ¿Usted no se acuerda cómo éramos? Nosotros esa era muy peor. Así que tranquila. Listo. Doctor, ¿qué le han dicho? Díganos algo, por favor. Las cosas no van muy bien, Arely. Están planeando trasladarlo a una cárcel. ¿Qué? Permítame un momento. Esto es mucho desgracia. Arely, espera. No, es que ya sé. Ya sé por dónde va la cosa. Pero es que es una cosita. Es que calmes un momentico. Gracias. Oiga, sargento. Esto que usted está haciendo con mi marido es una completa canallada. ¿Qué es esto? ¿Una venganza? ¿Por qué? ¿Por qué no les ayudamos con la emboscada que le querían armar al narco este que nos obligó a cantar? Ustedes tenían dos opciones. Ay, señor. Teníamos dos opciones. Una, seguir con vida. Otra, que usted metiera a sus hombres en mi grupo. Jodernos con carne y cañón. No, no, no. Claramente iban a estar protegidos por mí. ¿Protegidos por usted? De semejante matón. ¿Es en serio, sargento? ¿Usted qué cree? Que somos bobos. Mire, señora. Yo le voy a pedir que me respete. Yo soy la autoridad. Ustedes, Arely, Senado. Yo soy la ley. Y si no se hubieran puesto del lado de ese narcotraficante, hubieran trabajado conmigo, seguramente todo este desastre y muchas muertes se hubieran podido evitar. ¿No lo quisieron? Entonces, ahora téngase las consecuencias. Doctor, me suplico que ayude a mi marido. Haga lo que sea para sacarlo de acá. A su hermano lo mandaron. En una celda donde se muere de la tristeza. Desde el amor de mi vida encuentro en la cárcel y me estoy muriendo. Madre. Mamá. Sí, mi amor. Yo lo estoy escuchando. Me estoy diciendo que sería algo temporal mientras salga de tanta deuda. Yo no sé, Martín, pero es que a mí eso no me suena tan posible. ¿Por qué no le suena posible, Diego? Esas tierras son de todos, amor. Mi papá no las dejo a todos. Es que tiene de malo pues que yo le saque provecho a eso. ¿No? Mamá, yo le voy a decir una cosa. Cuando la mente no piensa, el cuerpo se cansa. Es donde yo pensé que le voy a dar una solución a todos mis problemas. Hipotecamos esa tierra, la pongo a rentar porque creo que eso rente yo salgo de tanta deuda, mamá. Y ahí sí, cuando esté dando plantita nos repartimos la plata ante todos entonces. Yo no sé, mi hijo. Es que yo he oído en la televisora que eso no es tan fácil. Que se tienen que poner es como de acuerdo todos. No, no, no. Como hay que todos. No, 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 mamá. No, no, no. Todos no. Es que Arely se tiene mucha plata. Arely no la monta en ese barco. Este caso no lo que tiene. Arely no la monta en ese barco. Yo sí, yo estoy mal a la humana. Martín. ¿Sabes una cosa? Arely puede tener toda la plata del mundo, pero sí tiene que ver porque eso también es de ella. Y segundo, ¿a usted no le parece que deberíamos dejar este tema para otro día? ¿A usted no le parece que tendríamos que ser un poquito más solidarios con Martín? Por lo menos ¿por qué no esperamos unos días para hablar de esto? Pero venga, esperemos. No, no, no. No, no. Me está preguntando por el café. ¿A hacer el café mío le parece? ¿Y aquí qué pasó? No, mi mamá, que está como un tumor rarita ahí. No sé. ¿Qué pone eso de la boca? Oye, ¿qué será que son ellos? Ay, sí. ¿Qué hubo, mija? ¿Qué hubo? ¿Cómo eres, güey? Ay, Dios mío. ¿Y Wilfredo? Allá quedó. ¿Cómo así? Mamila, muchachos. Están en la pieza, mi amor. Venga, venga, le recibo a ese abuso y le voy a hacer el quito del comercio. Yo me lo acompaño en el día. Amorcito. Es por amor. ¿Dónde está mi niño? Vea, mamá, la pelea entre nosotros dos yo le quiero explicar que es que eso fue porque es que Miguel... Ahora no, amor. No quiero oír excusas. Vamos a hablar de lo que está pasando con el papá. Las acusaciones que le están lanzando son muy graves. ¿Y luego es que qué hizo? Nada, amor. Él no hizo nada. Esto no es nada más que un malentendido. No, ¿usted está segura que eso es un malentendido solamente? Juan, ya pare, hermano. ¿Qué pare? Ya, ni bien. Hasta cada momento, ya un abogado se está encargando de esto. Pero mientras tanto yo necesito pedirles un favor encarecidamente. Ya, mamá, que usted nos quiera pedir nosotros le vamos a ayudar. ¿Cierto, Miguel? Necesito que en este momento estemos más unidos que nunca. Los necesito a ustedes dos de amigos, no agarrados, como han estado últimamente. ¿Qué es eso? Si no nos comportamos como la familia que somos en este momento, atravesar esto va a estar mucho más duro. Yo necesito que el papá nos vea unidos apoyándolo como lo hemos hecho siempre, que esto es muy duro para él. ¿Puedo contar con ustedes? Si no. ¿Seguro, amor? No, no, eso. Y es que, aun cuando yo sé que la vida de cada uno de ustedes está llena de problemas, yo les quiero pedir una cosa desde el fondo de mi corazón. Y es que rodeemos a Arelis para que ella sienta que nosotros la estamos apoyando. Ey, ey. Sí, claro que sí. Porque la unión hace la fuerza y nosotros como familia tenemos que unirnos y ser uno solo. por Arelis, por los niños, por los niños. Se va a ser más. Bueno, te vamos a brindar unas palabras. Porque estamos cumpliendo un año más juntos. Y pues yo agradecerle a Dios y a la vida por tenerla aquí conmigo y ojalá que sea mucho tiempo más. Mira, pues y hablando de tiempo, yo tengo un regalo a mi esposa para que vean. Ay, que me compro negro. Vamos a ver. Ah, lo pues. Vea, me tiene como una gelatina con nervios este hombre después de tantos años. Ay, no, pues esta belleza. Sí se ve. Sí. Para que pasemos más tiempo juntos. todo mi tiempo es suyo negro. Ay, no, pues. Vea, me tiene temblando este hombre todavía. Ay. Está hermoso, está hermoso. Sí. Ay, no. No supiéramos abrir. Qué belleza. Siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Levanta los brazos. Separen las piezas. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 eso para qué. Venga, venga, siéntese. Un bolsito, mi mamá le mandó un calentado. Ay, no, mamita, muchas gracias. No, 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 no. No está bien. No está bien. poquito, pues eso me dijo él. Sí, a mí también me dijo lo mismo, que casi que no quiere soltar la lengua a ese señor, le hago preguntas y no me contesta nada. Sí, mami, es que yo le dije que no le diera nada. ¿Y por qué le dijo eso? Pues porque si alguien tiene que ponerle la cara a usted, soy yo. ¿Por qué me está diciendo eso? Esto que está pasando es más complicado de lo que parece. No, amor, los negros de ellos sabemos qué está pasando aquí, Rojas está furioso por nosotros porque no lo ayudamos y está lanzando falsas acusaciones, eso es lo que está pasando, esto se va a solucionar. Ah, es que las acusaciones no están falsas. ¿Cómo así? Sí, es que yo no soy tan inocente, bueno, por lo menos no como usted cree. Mami, yo, yo sí hice parte de la grande sierra. Por Dios, muy feo. ¿Piensa que yo le voy a creer eso? Es que es verdad, yo para qué voy a inventar de eso. ¿Se acuerdan de la gira? No, ya no sé todo lo que nos pasó. Claro, ¿cómo no me voy a acordar de eso? Bueno, allá, allá donde empezó todo. ¡Démosle la bienvenida a la reina de la música popular! ¡Con ustedes, Aureli Zerón! ¡Buenos cantos, Aureli Zerón! ¡Sino que todos los que aman la música popular, canten conmigo! ¡Aleli Zerón! ¡Aleli Zerón! ¡Aleli Zerón! Amigos, esta es mi historia de lo que les voy a contar. No se me vaya a poner triste ni sentimental Veinte años llevo luchando para ocupar un lugar Nací en un pueblo pequeño entre pobreza y necesidad Entre el café y el ganado allá aprendí a trabajar Pero soñando algún día poder al pueblo cantar La guerra de mi país a la ciudad me mandó Sin tener nada en mis manos yo me puse a trabajar Vendí libros en las calles, no me da pena contar Conocí el amor de mi vida con una historia muy similar Y juntos hemos luchado para poder alcanzar La estrella que hoy tengo en mis manos Que no fue fácil lograr Las piedras en el camino me ayudaron a formar Unos te quieren ver arriba, otros te quieren derrumbar Pero a los que me ayudaron, Dios les sabe pagar La guerra de mi país a la ciudad me mandó Sin tener nada en mis manos yo me puse a trabajar Vendí libros en las calles, no me da pena contar Mamá, ¿sí me escucha? ¿Cómo les está yendo en los conciertos? ¿Dónde se están presentando ahorita? En las fiestas del Llano Amor Ah, bueno, tan bacano, mamá Pero, ¿cómo así? ¿Ustedes cuándo regresan? Todavía quedan los días, hijito Pero el tiempo pasa volando Ah, no, tranquila, mamá Eso es lo que siempre dice Ah, pero es mi cabezón ¿Estás diciendo algo que no es o qué? Ay, pero, mire, venga ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pareció la sombra? Juan, amorcito Dile a tu hermano que el papá y yo Estamos haciendo mucho esfuerzo Trabajando muy duro No, tranquila, mamá Que yo le digo, pero ya, despuésito Que él se ponce a dar en la pieza como siempre Pásenmelo así, pero quíntele eso Para yo poderlo tener en el oído, ¿sí? Pégaselo ahí Gracias, gracias a mí ¿Qué hubo, mami? No, no se me vaya a preocupar, mi hijita Porque tampoco hay derecho Es que cuando él entienda Que la plata no viene de los árboles Y que usted trabaja Para poderle comprar esos guayos lindos Los videojuegos Las camisetas raras que él se pone Ahí se le va a pasar la bravura Mito, vaya usted Vaya, tóquele la puerta en la pieza Y díganle que nos estoy esperando a comer Vaya, pues, vaya, vaya Ay, mamita Yo no sé qué haría sin usted Gracias, gracias Por ser esa abuela tan amorosa Tan dedicada que... Tranquila, mía Yo lo que quiero es que usted brille Que esté tranquila Confía en mí Que yo me encargo de los niños Oye ¿Aelis? Llegó Bueno, señor Encantado Un gusto ¿Ese es? Ajá ¿Ese es? Al toro por los cuyos Claro que sí Feliz día Muchas gracias Muy elegante el futuro inversor Es que se le nota la clase Se le nota el billete Don Francisco ¿Qué es esta alegría tenerlo por acá? ¿Cómo de que don Francisco? Pancho Como los amigos Don Pancho, entonces Sé que quedamos de vernos en Medellín Pero la verdad Ando muy corto de tiempo Y dije De una vez me pongo la vuelta para acá Hablamos Le vi cantar en vivo y en directo Yo creo que este productor Es de esos productores Que cualquier artista Se iría de narices Con tal de trabajar con él Usted no conoce a la realidad Eso Ya no se da es que está tan fácil Eso le pasa a otros artistas Por eso digo, sí O otros que dicen que son artistas Esa es la otra Esa es la otra Le agradezco muchísimo Haber venido hasta acá Y espero que le haya gustado el concierto Ah, chingoncísimo Mucho mejor que en la radio Y en los series que me mandaron Muy atento Muchas gracias Mucho gusto Wilfred Hurtado Manager y esposo de Arelis ¿Cómo le va? Ah, encantado Y ellos son mis músicos Mis amigos y mis socios ¿Cómo le va don Pincho? Pancho, Pancho, pindejo Pancho Por eso también Bueno, ya que estamos aquí todos reunidos Donde hablamos de negocios Las fiestas del ganado La Virgen del Carmen El Divino Niño Esa ha sido la vida últimamente Los últimos años Viajar y cantar por todos lados Entonces no han parado de trabajar Adiós, gracias No, la verdad es que no Y eso es bueno y es malo Pancho Porque pues Ahora estamos Es que prácticamente Prácticamente Estamos reventados Sí Que mantener ese ritmo Es muy duro Sobre todo cuando pasa el tiempo Y uno no ve a los hijos Sí, sí, sí No, entiendo Entiendo perfectamente La vida del artista Pocos sueños Siempre con las maletas hechas Ya estamos acostumbrados a eso Pero por eso queremos Dar un paso más allá Y sabemos que con disquera propia Podemos trabajar Nuestros propios temas Nuestros propios artistas Tener más tiempo Para estar en la casa Y lo mejor de todo Es que sabemos Que nuestra música Llegaría mucho más lejos A más gente Pero has estado sonando Muy bien en la radio No tanto como yo quisiera Usted sabe cómo es Este mundo, Pancho Y que no se mete la mano Al bolsillo Prácticamente no existe Es la verdad No debería pasar Pero así funcionan Las cosas en este medio Así funcionan Yo sí no estoy de acuerdo Con eso A mí que me conozcan Por el talento Por el trabajo Pero no por cuánta plata Le estén metiendo Al bolsillo a otro Y eso suena muy bonito Pero Hay que entender Que esto es un negocio Y como en todo negocio Hay que dejar a lado El romanticismo Estoy de acuerdo Yo sí estoy de acuerdo Porque es que Si uno quiere escalar Uno tiene que hacer sacrificios Y si eso implica Un tal de la mano Al dueño y la emisora Bueno, yo Yo pienso que ¿Quién te lo piensa? Bueno, lo de la disquera No es descabellado Sí se necesita invertir Mucho tiempo Y sobre todo Dinero Si no No, pues para eso lo buscamos Pancho Porque la idea es que congresemos La idea nuestra es Que usted ponga Su experiencia El dinero Nosotros ponemos el trabajo No es que a mí no me parece Un comerciante ¿Y qué piensa todo comerciante? Pues En billete, en dinero Claro Y le parece un poquito 80% entonces ¿Ah? Claro 80% ¿Usted le parece justo eso? ¿Usted le parece justo? No, a mí no me parece Yo no estoy de acuerdo Aquí con mi negro ¿No, señor? Sí, pero Más directamente Y más exactamente Les voy a decir una cosa Por lo que veo Y por lo que calculo Con esta mano Como que le digo Que el equipo se llevó a los sueños Sí, pero entonces ¿Qué quiere? Que el equipo ponga el conocimiento Y ponga el billete así De gratis Como suena Sí, el puente no es contacto Lo que usted quiera Pero nosotros no tenemos nada ¿O qué? Aliento de ustedes No vale La voz de Arelis ¿Ah? Usted hay que pensarlo muy bien Eso, mami Ayúdeme Llevamos años matando Y nos trabajando muy duro Yo a los muchachos Solamente sé por teléfono Yo no puedo más Y tú descansar Estar con ellos Con la familia Y no creo que sea La única que quiere Estar con la familia Muchachos Llevamos mucho tiempo Hablando de esto Queremos pensar en grande ¿No? Dar otro paso Con una disquera Todo lo que podemos lograr Y la verdad es que La oferta de este señor Pancho Es lo único que tenemos ahora Ahí le ayudaron con eso Te acuerdo al día Que era la tristeza Llegó a mi vida Y a mi corazón Se fue mi viejo Y se fue un vacío Insoportable Lleno de dolor Era mi amigo Mi confidente Era mi todo Y mucho más Pero el destino Apagó su vida Dejando una herida Que no sanará Cuando mi padre Y se fue mi vida Quiero mi casa Triste y vacía Viendo mi vida Sin su alegría Porque a su lado Su amor no estaría Ahí sale Ahí sale al patrón Si se la ubicamos Que una mi papá Ya dijo Y se fue mi vida Y se fue mi vida Quiero mi casa Triste y vacía Viendo mi vida Sin su alegría Porque a su lado Su amor no estaría ¿Y si le pedimos otra cita? ¿Otra cita para qué? Es que no va a cambiar de opinión Somos nosotros Los que tenemos que empezar Si realmente queremos estar En el negocio Para gastar toda la vida Que tenemos Porcentaje tan bajito ¿En el negocio negro? Si trabajamos con juicio Esa plata se repone ¿Se repone cuándo? Si no va mal ¿Qué? Pérdelo cuando es lo que tenemos ahorrado Hombre No importa No sé pensar En que nos va a ir mal ¿Vos por qué estás tan negativo negro? No es negativo Es precavido ¿Pero cuál es el problema? Si estamos los dos en esto Si a usted le faltan las fuerzas Ahí estoy Yo voy a empujarlo ¿No se trata de eso? ¿Entonces de qué se tratamos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a salir de aquí A gastarnos todo? ¿Puedes decir como de repente? ¿O qué? Pero todo lo que hemos logrado juntos Si algo ha aprendido Yo estando con usted Es que nada nos queda grande Amorcito Tenemos que pensar en grande Para los muchachos ¿Usted se imagina usted y yo Con una disquera propia? Todo lo que haríamos ¿Ah? Pues sí, claro Imagínese ¿Usted se imagina Dejarte viajar tanto? Ganar una buena plata Sin mandarnos tanto ¿Usted no quiere eso? Yo sí ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Mira pues Eh, no, ni esto Hálele pues ¿Verdad que sí? Venga, venga, venga Vamos por ello Por eso es que yo lo amo Sí, por eso es que yo lo amo Felicitaciones Se lo hizo en la tarima Como siempre, ¿no? Muchísimas gracias El señor es Alguien Un almirador de su talento Ah, bueno, amigo Si quiere foto, autógrafo Esperemos que ya Ya vamos a salir listos No, no, señor Yo no vine para eso ¿Entonces? Yo vine a proponerle un negocio Y la vuelta es muy sencilla Vea La novia del patrón mío Mañana cumpleaños ¿Sí o qué? Y él quiere que ustedes vayan Y le canten a la hacienda Donde ellos viven Sencilla Muchísimas gracias, señor Pero ya mañana Tenemos un compromiso No se puede ¿Cuál es el problema? ¿Se cancela? Señores, que no se puede cancelar Que se puede, se puede Toda esta vida tiene solución, hombre Vea Ustedes saben Esto es mucho más De lo que se ganan Cantando en estas ferias De estos pueblos ¿O me equivoco? No, esto no es un tema De plata, señor Es que ya tenemos La palabra comprometida Y para mí eso es sagrado Permiso, pues caminen ahí Lo agradezco mucho Es que es muy terca, hermano Ya dice que no Y es no Patrón La potra está abriosa Pues mejor Si está muy abriosita Toca amansarla Va a ser la fiesta de Salomé Y ese regalo que yo le voy a dar Y si ya sigue sin cooperar Haga lo que tenga que hacer, mijo A él le la tengo que ver Cantando aquí Sí o sí mañana Llueva, truene o relampa Quedó Dime 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 состав Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo sé que todo va a salir muy bien. Eso nos va a funcionar bastante. Ay, pero vean cómo se puso bonita. ¿Cómo por qué? ¿Y este pa qué pregunta? Ah, no pasa fe. No pasa a ver qué, amiga. Muy linda. No pasa a ver qué. No pasa a ver qué. No pasa a ver qué. No, raro, ¿por qué? No sé cómo. No sospechosa, no sé. ¿O será por un miedo mío o qué? Yo creo que es por un miedo negro. A mí me cayó bien. Y de buen comer el señor se iba bajando toda esa bandeja. Pues lo que le dejó buen ansio, mía, ¿por qué no? Y eso es que comer más que una piraña. No, no pasa a ver qué. Nos va a ir bien negro, estoy seguro. Yo sé que nos va a ir bien, amor. No se esperó con Arely si los otros a las siete de la mañana en el alto de la mona no se pongan de chistosos o las pagan. Sí. Un carro se recupera, la vida no. ¿Qué habrán querido decir? No. 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 Si se nos metió en un segundo al camerino y nos dimos cuenta. ¿Estaba solo o estaba acompañada? Estaba solo, ¿cierto? Solo, solo. ¿Saben si mencionó algún nombre? No. No. Habló del jefe. Dijo que la novia del jefe estaba de cumpleaños mañana y que quería un concierto privado. ¿Ustedes saben más o menos quién puede ser? Sí, claramente se trata del mismo sujeto que tiene amedrentado toda la región. No, es que él se sabía que ese mal no se iba a quedar quieto, mamá. Gracias a Dios, los muchachos no estaban en la camioneta. ¿Ustedes se imaginan? No. Señor Arell y señor Hurtado, aunque lo sucedido esta noche es bastante complejo, peligroso, pues eso nos permite a nosotros tener una oportunidad grande de atrapar a los tipos más peligrosos de la región. El personaje es Dionisio Bocanegra Jiménez, alias El Sierra, un reconocido narcotroficante, un tipo peligroso. Es el tipo que maneja toda la zona, sindicado de extorsión, tráfico de armas, obviamente de drogas. Ya llevamos un tiempo siguiéndole los pasos, pero ha sabido evadir la autoridad. La invitación que les está haciendo a ustedes para nosotros es muy importante porque podría ser la ocasión para poderle echar mano. No, sargento, ¿cómo nos va a proponer eso? El señor llega a saber que estamos trabajando para ustedes, nos mata. Obviamente nosotros los vamos a cuidar. ¿A nosotros y nuestras familias qué? ¿Quién nos asegura que a nuestro señor no les va a pasar nada? Señora Arell, lo primero que yo haría es asignarle protección a cada uno de los miembros de su familia. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que sea necesario. No, vea, yo sé que ustedes quieren atrapar a ese hombre. Sería muy bueno poder colaborar, pero yo tuve un loco detrás de mí toda la vida y yo no me voy a exponer a eso otra vez. Esta vez va a ser distinto, se lo garantizo. Si nosotros logramos llegar a donde se encuentre este tipo, créanme que no se nos va a escapar. Ya es hora de que este tipo pague por todo lo que está haciendo y sigue haciendo la gente inocente. Vea, yo los voy a dejar. Piénselo, conversalo. Y enseguida conversamos. Permiso. Siga, sargento. Me imagino que no lo vamos a hacer, ¿no? Nos vamos a poner ahí como carne de cañón. Este tipo quiere agarrar como sea este señor y quien descame a otro en medio. Sí, eso sí es verdad. No, no. Claro, yo me metí en medio de una balacera o eso. Diciéndonos que nos van a proteger. ¿Cómo? Es que definitivamente mi reina no está lloviendo, está lloviendo. Más en donde se lleguen a dar cuenta que nosotros estamos ayudando aquí a los policías estos. Nos llena la jeta de moscas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es el loco amenazándonos? Se ve que es muy peligroso. A mí sí me da mucho miedo. Y ahora este señor, ¿qué quiere que les ayudemos? Era muy difícil conseguir un carro hasta ahora por acá. ¿En qué pensáis, mi negro? Es el único que podemos hacer en este momento. Los equipos de infiltración están listos y el carro que los va a llevar al lugar no demora, así que está en la jugada, Benítez. Listo, señor. Buenas, caballero. Buenos días. Caballero, tengo una cita con la señora Arely Senao. Ella se fue hace como 15 minutos. ¿Pero vuelve? Creo que no. Paganos y se fueron. Negro, yo estoy preocupada por los muchachos de la banda. El sargento sabe que ya no tiene nada que ver. Si ahora la quiere ver es a usted, a los músicos. ¿Y es lo que significa? ¿Qué será eso? ¿Qué es eso? ¡Aceleri, aceleri! Se los dije. ¡Pare, pare, pare, pare! ¡Pare, que están armados! ¡Pare, pare, pare! 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 ¡Pare, pare! ¡Pare, pare, pare! ¡Pare, pare! Es que familia Qué maluco si me les pego para el paseí Mi mayor, acabo de hablar con el encargado del hotel Y me dice que Arelis y su gente hace 15 o 20 minutos aproximadamente abandonaron el hotel ¿Estamos para dónde? Eso estamos averiguando, mi mayor Manténgame informado Sí, señor Señor, el carro que alquilaron pasó hace 5 minutos por el cruce de Cuatro Caminos Dígale a la gente que nos vamos Con Arelis tenemos una oportunidad de agarrar a esa rata Listo, señor ¡Señores, nos vamos! ¡Rápido! Yo tengo acá todo esto controlado Ustedes sí se fijaron bien que nadie los viniera siguiendo Nada, patrón, ese vehículo pasó solo Vale, cambio y fuera ¿Y ustedes qué? Señor, no nos vayan a hacer nada, señor, por favor Déjennos ir Tenemos un compromiso, gente que nos está esperando Ah, pero ¿en qué está hablando? Allí llegamos a un trato ¿Cuál trato? No, señor Fuimos muy claros en decirle que acá no había trato Y se ponen a quemarnos la camioneta y hacernos amenazas Así no funciona, no, señor Déjenos ir Déjenos ir, por favor Ah, que les quede bien clarito Acá lo único que dice cuando se van es el cierre Es más, ¿dónde está el resto de la banda? ¿Dónde está el resto de la banda? Hablar Sí, lo que pasa es que ellos se quedaron en el hotel Y pues nosotros quedamos en llamarlos apenas llegáramos al nuevo punto para reunirnos Ah, vale Los planes cambian Si les guste o no, le van a tener que cumplir el deseo al cierre Nacho Mariano todavía está en el pueblo Llamarlo y decirle que le pase un celular a cualquiera de los músicos de Arely Que ya tiene algo muy importante que decirles No, no, yo no voy a hablar con nadie La seguridad de mis muchachos no la voy a poner en riesgo Ay, mi señora Con todo respeto Ustedes que no se han dado cuenta como es que manejan las vueltas por aquí No, señor, yo sí ya me estoy dando cuenta Pero yo no voy a poner en riesgo la vida de mis muchachos Y la de los muchachos no va a juzgar No Y la de estos no le interesa No, 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 no No, 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 no Pero si usted quiere que yo cante, yo canto con ellos Ya no hay guitarra Nada, a mí no me van a sacamellar A mí el patrón me... Ey, 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 escuchen Escuchen, hermanito Ya les digo que sí Nadie va a cantar, ¿listo? Les queda a ustedes más fácil Cuidar a cuatro personas que cuidar a quince, ¿no? Vale Y si son capaces de dar una presentación decente Porque no me salgan con un chorro de babas Yo no les copio de artistas Y les pelo hasta la risa, pues ¿Y ustedes sí tienen con quién tocar? Sí, claro Claro que sí Los instrumentos están en el baú junto con las maletas Ey, muchachos Pasen todo lo que es el carro a las camionetas O volados, pues Los vi, los vi Y ustedes para arriba Ey, la jugada, pues Ya, 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 ya ¿Dónde la policía se ha llegado a dar cuenta que no le estamos dando de chistoso? Y ojalá que no le vaya a dar por... Por seguirnos, porque si no ¿Saben qué viene? Vamos a quedar como por un asado Clavados Ey, sarco A lo bien que a mí no me parece buena idea llevar a esta gente allá, men A mí tampoco Pero si el patrón habla, nosotros obedecemos Si él quiere mantener a Cúlica Gaita contenta, nosotros la mantenemos contenta ¿O qué? Ah, tampoco es para que se dé el líquido, parcerito Solamente le digo que nos ponemos a hacer estas gracias No van a llegar allí, no van a apelar a todos Ni el que quiere que le diga, pues No va a ser, mi negro No va a ser Sí, va alrededor de mi copia De regle, copio No, esos hombres acaban de pasar por el cruce de cuatro caminos en la juega Vale, también fuera Entonces, eh, lo fuimos, lo fuimos, volados, fue A ver, movete, movete, movete Son manes tan dormidos Háganle, pues, háganle, háganle ¡Háganlo, pues, mi hijo, muévalo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!